El grito y la bulla de las mujeres solteras Si hay, si hay El grito y la bulla de las mujeres solteras Que retumbe el acordeón Que retumbe el acordeón Todos al bonito calmeco Que sepan los traviesos Venga la matraca Todos los, todos los, todos los Tra, 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 traviesos Chamba, porro Ya te caen la bichota Le hay que un barrio Llego el Epte pascachándote Mojadito el Epte Ya grabando la venta Ya grabando la venta De alegría me muero Llego el chino Llego el chino Ajá El brito y la bulla de las mujeres solteras No te caen la venta Es que se venda con todo Mi hijo de palestero Roso es loco Y ahora Le metemos el plomazo Arriba Junior ¡Suscríbete! 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 Te traje a todos los bandas, para que lo des a conocer. Chambazo perrón. Chambazo. Por tanto, ya sé que te encuentras lejos, pero quiero hasta el cielo. De hecho a una lluvia. De chambasos. ¡Chambazo! Arterpame el topoque, hasta el cielo, de Pante de Borris, Prupatos locos. Sozo San Juanito Meca. Todas los titaniles. Las edas de la reforma. Pecarro Nos Panos Locos. ¡San Juanito Meca! El maldito Morris El gordo lobo El gordo de los grifos El gordo de los grifos El gordo de Rosel El gordo de corazón Y que trazar El gordo de los grifos Y que trazar Chamba Bailarle Ya se va el turno Cuéltimo que chito La cultiva